Hoy sí lo haré, bailaré al son que marquen mis pies, en tu juego me niego a perder. Soy Irache, trabajo como programadora cultural en Gabo Coac y organizo el festival MFest, que esta ya es la tercera edición y un poco nace con idea de visibilizar a la mujer tanto en los escenarios como a nivel de artistas locales. ¿Cómo decides meterte en esto? Bueno, pues un poco a raíz de todas las críticas que surgieron en torno a la dotación económica que le daban a Askena Rock Festival, en el que no había prácticamente presencia femenina en los escenarios, pues decidimos organizar un festival en el que visibilizar que se podía, nosotros a menor escala evidentemente, pero que sí que se podía construir un festival en el que solo hubiese representación femenina. En el MFest este año tenemos a las Pésimas, que vienen de Barcelona, que no son las Pésimas, son las Radioactivas, que se cambiaron el nombre hace unas semanas, tenemos Brokelingeri, que son de Madrid, y Exen, que son de Baracaldo. Arrancará el festival creo que sobre las seis con una batucada, que son las que han venido en años anteriores, que vienen de Donosti, y luego a la vez que los conciertos tenemos una muestra de artistas locales de Gasteiz, que habrá de todo, creo que desde tatuajes de henna, pendientes de madera, ilustración, vaya, de todo un poco. Eso sería. ¿Qué es lo que crees que está fallando a la hora de que no haya presencia femenina en festivales? ¿Por qué crees que no se hace pudiendo hacerse? Creo que son dos puntos clave. Uno, la comodidad, la comodidad de que no te tienes que molestar en buscar otros grupos, porque los que ya tienes resultan, y otro, el dinero. Evidentemente, cuando montas un festival grande, lo que buscas tú también es lucrarte. Y un poco la excusa que se da siempre es que los grupos con integrantes femeninas no son tan conocidos, entonces no llevan a tanta gente. Es entrar un poco en esa pescadilla que se muere de la cola. Creo que ahí está un poco la base de esta desigualdad. Vale. También es verdad que es cierto, eso es un hecho, que hay menos grupos con integrantes femeninas, lo mismo que también hay menos fotógrafas, menos organizadoras, menos mujeres en el mundo de la música que toman parte, ¿no? ¿Por qué crees que menos mujeres nos animamos a coger un instrumento, una cámara o lo que sea? En esta escena en concreto, en la escena del punk, del rock, del hardcore, sinceramente creo que es porque no hay referentes. O sea, porque en el mundo como en el pop hay mujeres que incluso son empresarias. O sea, una Beyoncé, una Lady Gaga, generan detrás suyo un montón de marketing, un montón de manejo de dinero. En esta escena es quizás un poco más agresiva o más violenta y creo que no nos han dejado enseñarnos y entonces otras no han visto. Y como no hemos visto, pues muchas veces dices, ¿cómo voy a tocar yo la guitarra si siempre todo lo que he visto eran chicos que la tocaban? Entonces creo que lo que falta es eso, que faltan referentes. O sea, que al no dar visibilidad a esos grupos, porque los hay, o sea, independientemente de que siguen insistiendo, es que son menos. O sea, hace poco, Bane Balón de Distrito V sacó un registro, el año pasado eran 500 grupos, este año ya son mil. Hay grupos. O sea, que no interesa, pues ya es otra cosa. En el ambiente que tú gestionas, ¿no? En el festival que tú gestionas, supongo que te habrás encontrado con situaciones de desigualdad. O sea, de desigualdad en cuanto a grupos y de desigualdad en cuanto a ti, que tú también eres una mujer que... Pues háblanos un poco de estos ambientes o de estas desigualdades con las que te has podido encontrar. Si es que te las has encontrado, a lo mejor no, y estoy yo aquí, ¿sabes? Pues sí que nos ha costado, por ejemplo, encontrar técnicas mujeres. Porque cuando montamos el festival, un poco el objetivo también era que toda la persona que estuviese involucrada fuera una mujer, mujer con asterisco, ¿vale? Y nos ha costado mucho. Y también creo que es porque volvemos a lo mismo. O sea, siguen siendo igual oficios que no están como orientados a la mujer, porque nos educan para el cuidado, o sea, nos enfocan hacia los cuidados. Entonces, hay como unos servicios a los que no accedemos de igual manera. No porque no nos dejen, sino porque no nos han educado ni nos han hecho porque nosotros también podíamos hacer eso. Entonces, es un poco esa desigualdad ante la que nos hemos encontrado de decir, jo, es que yo quiero que la que monte el equipo y la que esté con las luces y con el sonido sea una tía para que se vea que se puede, pero, bueno, es complicado. Pues igual que te habrás encontrado con estas situaciones de desigualdad, también te habrás encontrado con gente que cuide mucho el tema de la igualdad. O sea, que espacios, otras personas, la figura de hombre feminista, por ejemplo. Sí. A nivel local, creo que ha cambiado un montón. Sobre todo, yo por la escena de Vitoria, creo que se están empezando a dar cuenta de que se puede. Y cada vez hay más programación en la que van incluyendo y que lo cuidan. A nivel estatal o a nivel de festival más grande, todavía cuesta un montón. O sea, todavía los carteles lo reflejan claramente. O sea, sigue habiendo ausencia, prácticamente. Creo que este año, el Primavera Sound, ha hecho un cartel equitativo. O sea, 50%. Si un Primavera aún puede, quiero decir, ¿por qué el resto de festivales no? Como organizadora que eres, tú creas un evento en el que el tema de la igualdad no es solamente un cartel femenino. Habrá otras cosas porque ese evento se realiza en un espacio y en un tiempo. O sea, ¿tenéis algún tipo de protocolo para que no se produzcan actos de violencia machista? O ¿cómo incidís en estos aspectos? No, al final, al ser un festival tan pequeño, es que en realidad ni siquiera es un festival. O sea, son tres conciertos en un día, unas horas. Así que es cierto que nos faltaría un protocolo, creo que un protocolo que se aplicase en todos los conciertos, en todas las situaciones. Creo que se debería de trabajar también en eso. A lo mejor también es verdad que el espacio que creáis no es un espacio propenso a eso, precisamente por las bases que tiene, ¿no? Bueno, pero vienen chicos. Quiero decir, el público no es mayoritariamente femenino. Ya, es que también somos menos en el público. Bueno, esa también es otra, claro. Seguimos siendo menos mujeres las que vamos a conciertos también porque creo que en esta escena nos vemos un poco... O sea, quiero decir, es una escena más agresiva y creo que todavía no terminamos de encajar. Igual que en la parte delantera de los conciertos prácticamente no hay mujeres. Cada vez hay más, ¿eh? Pero yo, vamos, recuerdo hace años que era la única que estaba ahí adelante. Y que te empujaban un poco y te intentaban cuidar. Y entonces creo que todavía falta mucho por hacer. Sobre todo ir ganando esos espacios, pero también que nos los cedan. O sea, quiero decir, porque al final cuando estás adelante en un pogo, tú notas si alguien te está pegando para echarte o si alguien te ha pegado, pero por qué te está incluyendo. Entonces, creo que todavía queda un largo camino que recorrer. En esa misma línea me gustaría preguntarte, si tuvieras que decir hay que hacer este cambio, hay que hacerlo ya, ¿qué cambio sería? Sinceramente, creo que se empezase a programar en la igualdad real. O sea, que todo tiene que dar un cambio radical. No es solo ya que haya mujeres encima del escenario y mujeres detrás del escenario. Lo que es que se adecue el espacio a las mujeres es que en los festivales los baños no tienen papeleras para las mujeres que menstruan. O sea, si es que ya partimos de esa base, quiero decir, tiene que cambiar todo. O sea, todo el sistema al final está pensado por hombres y para hombres. Quiero decir, tienen que empezar a tomar una perspectiva feminista de qué es realmente lo que necesitamos en los espacios para que todo el mundo, igual que se adapta a personas con movilidad reducida, también tienen que empezar a pensar cuáles son las necesidades de la otra mitad del mundo. Está habiendo un cambio real, yo creo que hemos avanzado de hace un tiempo aquí, está claro. Pero hay un cambio real, muchas veces es de cara a la galería, ponerse un circulito morado como una pegatina, ¿no? Hay de todo, hay de todo, ha habido cambios, son cambios lentos, o sea, es lo que decía. O sea, está opuesta, porque muchas veces piensan que porque de 10 grupos, 3 sean ya con integrantes femeninas, ya lo han hecho todo. Entonces, no vale, o sea, quiero decir, esto no es solo de cara a la galería y que se vea lo que hay en el cartel y ya, o sea, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. También hay más autogestión, porque al final es que, tú no me quieres, vale, pues ya me lo monto yo. Entonces, creo que eso también es muy importante, que no tenemos que esperar a que nos llamen ni a que la gran empresa cuente con nosotras. Es decir, vale, pues yo también lo puedo hacer. O sea, al final, justo ahora acaban de ser un documental que me parece que tiene un título ideal para estas cosas que se llama Sin tu permiso, que habla sobre la mujer en la escena punk y en la escena hardcore y es que no necesitamos el permiso de nadie. Un pronóstico, ¿cómo lo ves? De aquí a un tiempo, ¿cómo lo ves? Que se pueda mejorar la situación, que no... Espero que sí. Es mi esperanza. Creo que sí, que va a costar. Sí, que hay huesos muy duros de roer, en las que en arro festivales, creo que es el gran ejemplo. Entonces, creo que mientras detrás de festivales y de conciertos haya empresarios a las que se las suda realmente el tema de la igualdad, porque nadie les frena, no va a cambiar. Pero lo que decía antes, creo que a nivel local está calando. En festivales pequeños también está calando. Entonces, es una esperanza.